hola amigos de youtube bienvenidos de nuevo a mi canal Cybertronix hoy les vengo a explicar un truco muy sencillo y tal vez algunos digan que es muy obvio pero va dirigido a los usuarios novatos que no se han percatado que existe y es como apagar la pantalla de nuestro iPhone cuando estemos usando Skype con audífonos como se apaga la pantalla? muy sencillo únicamente la colocamos contra cualquier superficie plana y el sensor de proximidad que tiene el iPhone apagará la pantalla de inmediato esto nos sirve para disminuir el calentamiento de la batería y que que aumente su vida útil hay una versión diferente de este mismo truco y es ponerle una tarjeta de presentación encima por ejemplo si estamos caminando y no podemos detenernos sobre una superficie plana podemos hacer esto le ponemos una tarjeta de presentación encima o cualquier cosa plana que cubra la pantalla únicamente para que se apague y nos dure más la batería eso es todo amigos y si les gusto el truco por favor darle like al video me ayuda mucho con eso también si gustan pueden suscribirse a mi canal y también agradezco los comentarios buenos o malos y hasta la vista y hasta la vista y hasta la vista